Cheney pide en Fox News que rechacen a Trump luego de ser censurada. Cheney pide a los televidentes de Fox News que rechacen a Trump luego de ser censurada por su partido estatal. Que ha mentido la gente sobre las elecciones, dijo Cheney a Chris Wallace de Fox News. Y después de ser censurada por el partido republicano de su estado, representante de Wyoming, Liz Cheney, la tercera republicana de rango en la Cámara de Representantes, fue a Fox News para defender su voto para acusar al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y argumentar que el partido republicano lo hará. Perdido el rumbo si no rechaza la política de Donald Trump. Le ha mentido a la gente, dijo Cheney a Chris Wallace en Fox News Sunday, cuando se le preguntó sobre la censura. La medida en que el presidente, el expresidente Donald Trump, durante los meses previos al 6 de enero, difundió la noción de que las elecciones habían sido robadas o que la elección fue amañada, fue una mentira y la gente necesita entender eso. La decisión de Cheney de explicar su rechazo a Donald Trump en un programa de Fox News, sugiere que no ha sido influenciada por semanas de críticas intrapartidistas sobre su voto o intentos de derrocarla de su posición de liderazgo y que quiere persuadir a los votantes republicanos de que su facción de party ofrece una visión más auténtica y sostenible del conservadurismo. Cheney fue uno de los 10 republicanos de la Cámara de Representantes que se unieron a los demócratas para acusar a Donald Trump por el cargo de incitación a la insurrección en el Capitolio de los Estados Unidos en enero y ha estado enfrentando las consecuencias de esa votación desde entonces. Después de que los leales de Donald Trump en el partido pidieron su expulsión del liderazgo del partido por volverse en contra de Donald Trump, los republicanos de la Cámara de Representantes realizaron una votación secreta el miércoles sobre si debería mantener su puesto de número 3 entre sus colegas. Ella ganó fácilmente la votación para permanecer en su posición, 145 a 66, pero la proporción de votos en su contra fue trivial y si la votación hubiera sido pública, los expertos dicen que es muy probable que más legisladores se hubieran opuesto a que continuara como líder con el fin de mostrar su compromiso con Donald Trump a sus electores. Luego, el sábado, el partido republicano estatal de Cheney aprobó una resolución de censura por 66 votos contra 8. La resolución dice que el partido republicano de Wyoming no recaudará dinero para ella en el futuro y solicita que reembolsen las donaciones del partido estatal hechas a su campaña para el 2020. Pero el programa de Wallace el domingo, Liz Cheney no pareció inmutarse y defendió su decisión de acosar a Donald Trump sin dudarlo. Miren, creo que la gente de todo Wyoming comprende y reconoce que nuestro deber más importante es con la constitución, dijo Cheney. Y como he explicado y seguiré explicando a los partidos de todo el estado, a los votantes de todo el estado, he curado que hice a la constitución mi obligación a votar por un juicio político y no se inclina al partidismo, no cede a la presión política. El legislador de Wyoming dijo que Donald Trump no solo era un mal líder para que lo aceptaran los republicanos, sino que también representaba una amenaza existencial para la nación. La mayor amenaza para nuestra república es un presidente que ponga su propio interés por encima de la constitución, por encima del interés nacional, dijo Cheney. Y hemos tenido una situación en la que el presidente Donald Trump afirmó durante meses que las elecciones fueron robadas y luego aparentemente se dispuso a hacer todo lo posible para robarla él mismo. Liz Cheney quiere quitarle el partido republicano a Trump. Esa es una subida puesta arriba. La subida de Cheney a los espectadores de Fox para que se alejen de Donald Trump, en la que dijo que creía que el partido republicano era el partido de Ronald Reagan, no Cannon, mientras que está comprometida a luchar por el rechazo de una versión anterior del partido. La pregunta es si quiere persuadir a los votantes republicanos y a sus colegas legisladores de que repudiaran a Donald Trump, es sabio para que el partido, después de una presidencia en la que cultivó un público extremadamente devoto, entre a la fase del partido. Si bien las encuestas indican que la mayoría de los republicanos desaprueban los disturbios del Capitolio, también muestra que la mayoría de los republicanos no creen que Donald Trump ser el culpable del evento y que la mayoría de los republicanos se alinean con la opinión de Donald Trump de que las elecciones fueron manipuladas. Por ejemplo, en una encuesta del Washington Post, ABC News, de mediados de enero, encontró que la mayoría de los republicanos dijeron que Donald Trump no era responsable del asalto y casi la mitad dijo que los legisladores republicanos en realidad no fueron lo suficientemente lejos para apoyar los esfuerzos del presidente para anular los resultados de las elecciones. Según las encuestas, aproximadamente dos tercios de los partidarios republicanos y de inclinación republicana, pensaron que Donald Trump actuó y habló de manera responsable después de las elecciones de 3 de enero. Y una nueva encuesta de ABC Ipsos, realizada el 5 al 6 de enero, encontró que solo el 15% de los republicanos apoyan condenar a Donald Trump en un juicio político en el Senado y prohibirle volver a postularse para el cargo. En otras palabras, si Cheney espera que el asalto del Capitolio sea una llamada de atención para los republicanos sobre los peligros de respaldar a Donald Trump y a su ala del partido, crecieron que esas esperanzas son infundadas. Los legisladores pro-Trump han intentado convertir las opiniones de Cheney en un arma en su contra. En el periodo previo a la votación de los republicanos a la Cámara sobre si deberían conservar su liderazgo, el representante de Florida, Matt Gaines, uno de los voces más feroces a favor de Donald Trump en el partido, llevó a cabo una manifestación contra Cheney en su estado natal y criticó su política. Liz Cheney se parece mucho al Congreso, profundamente impopular y propiedad de intereses especiales, dijo en la manifestación, ha recibido más dinero de los PAC que cualquier gente, ella trabaja para ellos, no para ti. Otros legisladores también se han enfrentado a un fuerte rechazo por votar a favor del juicio político de Donald Trump. El representante, Phil Meyer, un republicano de primer año de Michigan y el único republicano de primer mandato que supuso a Donald Trump, enfrentó algunas preguntas enojadas de los electores durante su primer ayuntamiento virtual esta semana. Meyer dijo durante el evento que creía que la mayoría de los republicanos en su distrito, tal vez una gran mayoría, no estaban de acuerdo con su decisión de votar por el juicio político, pero finalmente se mantuvo firme en su decisión. Lo que representamos en el Capitolio, en el estado de insurrección, la participación de un presidente estadounidense en funciones que propaga la falsedad que llevaron a eso, requirió una respuesta significativa, dijo. Según los informes, varios de sus electores no estuvieron de acuerdo durante el ayuntamiento. Algunos dijeron que planeaban trabajar para destituirlo en su voto y también se está llevando a cabo un desafío principal para Shane. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!